El tiempo pasa y todo se ve igual Nada tuyo en mi celular Quisiera que esto no fuera real Me quema no saber que va a pasar Nunca pensé que una mujer Tenía el poder de hacerme volver Volví a ella y no quiso responder Nunca pensé que una mujer Tenía el poder de hacerme volver Si vuelves no te vuelvo a perder Se siente fuerte si no te advierten Como una muerte con suerte Es un accidente que me despierten Se escucha lejos tu voz Éramos uno para los dos Si fui inconsciente o insuficiente Y de repente no quisiste tenerme enfrente Se te hizo fácil decir adiós Explícame qué fue por favor No te quedo lo que di Todo giro alrededor de ti ¿Por qué me lo haces a mí? Si me amas ¿por qué me haces sufrir? Cada mañana me quema el pecho Un hombre también se siente deshecho Hay cosas que por ti nunca he hecho Y no hice nada por despecho Nunca pensé que una mujer Tenía el poder de hacerme volver Volví a ella y no quiso responder Nunca pensé que una mujer Tenía el poder de hacerme volver Si vuelves no te vuelvo a perder Al fin te llamo, llamo Porque aún te amo A ver si platicamos Voy por ti en un lambo Voy para tu casa En mi mano un ramo Pero todo fracasa Toco el timbre en vano Vi a tu papá No le vi lo malo Pero no se ve que tenga la intención De estrechar manos No me dio la bienvenida Me dijo que vuelva cuando Tenga estudios para decir claro Y entendí por qué tú y yo no andamos Nunca pensé Que Una mujer Tenía el poder de hacerme volver Volví a ella y no quiso responder Nunca pensé Que Una mujer Tenía el poder de hacerme volver Si vuelves no te vuelvo a perder Si vuelves no te vuelvo a perder 4